¡Unidad del presidente, presidente, presidente y no es el presidente! ¡Venga de poder, se acaban de una cabeza! ¡Venga de poder, se acaban de una cabeza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Y mañana trabajar para poner de pie a Argentina! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!